Me voy a amar Te doy las gracias Porque vivir entre tus brazos es el cielo Aquí en la tierra Perdóname Si te hice daño Guarda por siempre mis caricias y mis besos No olvides de eso Me niego a renunciar a tu cariño Que hoy venga a separarnos del destino Tal vez es porque Dios ha decidido Que es mejor así ¿De qué me sirve el cielo si me falta? ¿De qué me sirve con su inmensidad? Allí a ti espero amor para adorarte Por toda la eternidad Gracias a ti Por lo vivido Te juro que eres la más hermosa mujer Que conocido Que conocido No quiero el cielo No quiero nada Porque ya el paraíso lo he encontrado En tu mirada En tu mirada Veniendo a renunciar a tu cariño Que hoy venga a separarnos del destino Tal vez es porque Dios ha decidido Tal vez es porque Dios ha decidido Que es mejor así ¿De qué me sirve el cielo si me falta? ¿De qué me sirve si tú ya no estás? Allí a ti espero para regalarte Toda la felicidad Allí a ti espero amor para adorarte Por toda la eternidad Toda la felicidad 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 Toda la felicidad